¿Cómo funcionan las donaciones de sangre? Te lo explico en un minuto. Recordemos que los grupos sanguíneos se definen por la presencia o ausencia de un antígeno A o B y de una proteína del factor RH, siendo el grupo AB-RH positivo el más completo, ya que contiene los antígenos A y B, así como la proteína RH. A ellos se les conoce como receptores universales, ya que no importando qué sangre le pongas, el cuerpo tiene registro de ambos antígenos y de la proteína RH, por lo que no detectará elementos extraños y no provocará reacciones adversas. Y es que siempre puede recibir sangre sin antígenos, como la ORH negativa, que no contiene ningún antígeno ni proteína RH, por lo que la sangre de este tipo es donadora universal. Obviamente los grupos A y B no pueden donarse entre ellos, ya que su cuerpo solo acepta el tipo de antígeno que ya tiene, o la antes mencionada, o negativa. Mientras este grupo solo puede recibir sangre del mismo grupo sin antígenos, ya que cualquiera de estos puede provocar reacciones adversas en el organismo. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.